En su historia La Reunión de la Tribu, el autor Charles Eisenstein adelantaba que, en el momento de mayor crisis humana, la tribu se encontraría unos a otros para comenzar la historia del nuevo mundo. El metaverso, el Matrix, nunca ha vivido una crisis siquiera comparable a la que estamos viviendo. Es el momento del derrumbe total y el comienzo del nuevo mundo. Por lo menos, es nuestra responsabilidad comenzarlo. Como el arcano de la torre en Tarot, la destrucción no es fácil, pero es necesaria para el nuevo comienzo. ¿Cómo transitar por esta hecatombe juntos, con humildad y compasión, para que esta crisis no sea el fin, sino el principio? Eso es de lo que se trata este podcast. Bienvenida a Viaje a la Nueva Historia, la Reunión de la Tribu. Te estábamos esperando. Bienvenida, amiga, de nuevo a Viaje a la Nueva Historia, la Reunión de la Tribu. Seguimos con los podcasts de los domingos. Ya creo que se ha vuelto tradición que salgan los domingos, así que podemos decir que es semanal. Aparte, por supuesto, de los episodios que sacamos los miércoles sobre autosoberanía de la salud, en los que hablamos exclusivamente sobre autosoberanía de la salud. Y los domingos se los estamos dedicando, por lo menos hasta ahora y mientras nos dure, al estudio profundo de la Nueva Historia, que es de lo que se trata precisamente este podcast y de lo que se trata prácticamente todo lo que he hecho en los últimos... llevo 10 años online, pero sobre todo en los últimos 5 años creo que ha sido donde más se ha enfocado todo mi contenido. Y por supuesto, si no lo sabes, un libro maravilloso que explica muy bien ese viaje a la Nueva Historia, que es The More Beautiful World Our Hearts Know Is Possible de Charles Eisenstein. El mundo más hermoso que nuestros corazones saben es posible. Y es el que estamos estudiando capítulo a capítulo. Normalmente hago dos capítulos por episodio y a veces hago uno solo cuando tengo un capítulo del que quiero hablar más. Creo que hoy le vamos a dedicar el episodio solamente al capítulo de la ortodoxia y esto es porque en el que viene, la semana que viene, me gustaría... digamos, el episodio que viene o el capítulo que viene trae una historia, un cuento, que me gustaría leer completo en vivo, bueno, en el podcast, y después investigarlo juntas, analizarlo juntas, y si nos ponemos con eso se nos hace, yo creo, un episodio de dos horas. Porque el capítulo de la ortodoxia tiene mucho que traernos, lo he dividido por categorías porque habla de muchos temas. Bueno, como sabes, estos episodios los puedes ver grabados en vídeo en mi canal de YouTube o en mi canal de Odisea. Están todos los links en jimenedelacerna.com, jimena con X, ahí tienes links a todo, mis canales, mi blog, y también puedes escuchar, por supuesto, este podcast en Spotify, en iTunes y creo que es en Stitcher también. Además, también en mi blog, mi blog que está dentro de la plataforma Substack. Simplemente, si tú vas a jimenedelacerna.com, jimena con X, vas a encontrar el link a mi blog. Y ahí, siempre que publico un episodio, no solamente están estos episodios de todo lo que es del viaje a la nueva historia, también están los episodios de autosoberanía de la salud, que es cuando hablamos de todo sobre la salud, de lo que me llevas conociendo hace mucho tiempo. Y también están, además, los sábados vengo publicando unos capítulos, unos episodios, o unos posts dentro del blog, que salen los sábados por la mañana, en los que te doy los cinco mejores temas de la semana. Me refiero a esos cinco mejores temas, lo que publico normalmente por Instagram. Como sabes, en Instagram soy bastante activa y tengo, publico todas las semanas bastantes temas de educación, tanto en soberanía de la salud como en los cinco pilares de la salud ancestral, al fin y al cabo, que es mi base, mis pilares, y es en lo que se basa todo lo que hago. Si no conoces mis cinco pilares de la salud ancestral, también están dentro de jimenedelacerna.com para que los revises. Y vas a poder ver como, si no tienes Instagram o te has perdido publicaciones de hace mucho tiempo, cada semana hago una compilación de las cinco mejores publicaciones, no solo de esa semana, sino de los tiempos. Entonces, para que estén todos en un mismo sitio, para que puedas acceder a ellos, para que no te olvides si los viste en el pasado, y también para esas personas que no tienen, no usan Instagram y quieren acceder al contenido que publico allí, que es de mucha calidad. Como sabes, no me gusta dejar contenido de calidad en plataformas que no me pertenecen, o plataformas que tienen algoritmos que deciden qué te enseñan cuando les viene bien a ellos, dependiendo de si pagas o no pagas, o de si tú pagas o no pagas, o de si yo pago o no pago, o de si lo que hablo no les conviene. Entonces, están muy bien esas plataformas para llegar, para llegarte, por ejemplo, y para llegar a las personas, pero no me gusta que se quede allí mi información, porque cualquier día a ellos les pertenece todo lo que está allí, y no sería la primera vez que se dé cuentas que borran de la noche a la mañana, y la gente pierde todo el contenido. Por eso siempre trato de sacarlo de allí y llevármelo al blog, o llevármelo a la lista de email. Si recibes emails míos semanalmente, también. Entonces, te puedes suscribir al blog, allí también en gimnialaserma.com, y cuando te suscribes, vas a recibir cada vez que yo publique una pieza de contenido de cualquiera de mis temas, y también vas a poder leer, porque normalmente estos episodios los publico con texto. No sé si sabes que, o ya te lo he hablado en otras ocasiones, para mí escribir es mi medio de comunicación favorito. No es hablar, es escribir. Y, aunque también me gusta exponer verbalmente, pero escribir es lo que más me gusta. Y normalmente estos episodios los publico dentro de mi blog con un texto que va más allá, que investiga, que expresa mis pensamientos acerca de lo que estamos hablando, en fin, va más allá. Si quieres leer esos textos, si quieres profundizar más en lo que estamos hablando, allí vas a poder encontrar cada uno de estos episodios del podcast con un texto que va con ello, y que después podemos comentar en los comentarios. Me gusta mucho que me dejes comentarios allí, porque allí los puedo seguir mejor, podemos tratar mejor los temas. Me gustan mucho los comentarios que me has estado dejando allí. Y, al fin y al cabo, es nuestra plataforma, tus datos están seguros, nadie los está vendiendo a terceras partes. Así que, bueno, digamos que mi plataforma favorita es mi blog. Así que, si me quieres ver allí, vas a poder ver, y también vas a poder escuchar, y también me vas a poder leer. Y, con eso dicho, nos ponemos ahora sí con el tema de la ortodoxia, y volvemos una vez más, ya no es la primera, ni siquiera la segunda vez que ocurre durante estas semanas que llevamos, desde febrero del 2022, que llevamos con el podcast. Llevamos a cumplir casi dos meses, es increíble cómo pasa el tiempo con el podcast, y son las serendipitidades. No sé cómo es esta palabra en castellano, las serendipitidades, las serendipias, las serendipias, creo que es en español. Las serendipias que siempre ocurren con este podcast, y es que parece increíble que cada vez que te hablo de un tema, inmediatamente el episodio siguiente, o el capítulo siguiente en el libro, trata ese tema. O te trato un tema en el podcast, y en esa semana me ocurre algo relacionado con eso, que después te voy a tratar en el siguiente episodio. Ya ha pasado bastantes veces, como has visto, porque si te has escuchado los otros episodios, lo has comprobado, y ha pasado una vez más, ha ocurrido una vez más. Y es que si has seguido todos mis episodios pasados, mis capítulos, mis vídeos en YouTube, te has dado cuenta que en las últimas semanas, te he estado sacando una serie fantástica, que me llevabas pidiendo mucho tiempo, sobre EMFs, y cómo nos podemos proteger de ellos. EMFs son los campos electromagnéticos, que normalmente los naturales, y los buenos, se producen tanto por los seres vivos, como por la tierra. Pero la tierra también puede producir campos electromagnéticos negativos, como pueden ser fallas, en fin. Pero bueno, como te digo en esos episodios, ese tipo de campos electromagnéticos no nos harían daño, si viviéramos en un mundo, donde no tuviéramos los otros miles de millones de campos electromagnéticos, que nos están atacando nuestra salud, y que son creados por el hombre, que son todos los campos electromagnéticos, es decir, de todos los aparatos electrónicos. Y no solamente los que tenemos en casa, sino también los que están afuera, como las antenas de telecomunicaciones, y como, en fin, señales 5G, 4G, 3G, y después, sí, lo que tenemos en casa, que son normalmente los aparatos de Wi-Fi, las televisiones, los Bluetooth, la gente que está todo el tiempo con los audífonos o auriculares con Bluetooth, terrible. Ya lo hablaba en otro episodio, creo que lo mencioné, y me preguntaron, entonces, ¿qué hago? ponte uno con cable, así de simple. Pero me he gastado una pasta en mis iPods, I know, lo sé, pero, que hayas invertido mucho dinero en esos iPods, no quiere decir que entonces los tengas que usar sí o sí, y bueno, me voy a dañar el ADN, y me voy a dañar la tiroides, llevando el Bluetooth aquí pegado de la tiroides, y del sistema linfático, solo porque he invertido mucho dinero en ellos. Pues nada, no pasa nada, aprendemos la lección, y no nos va a volver a ocurrir. No utilicen iPods, no utilicen... Sí, cosas, traten de no utilizar el Bluetooth lo máximo posible, tampoco se trata de que volvamos a las cavernas, pero si pueden no usarlo, muchísimo mejor. Como vieron en esos vídeos, yo utilizo, en casa utilizamos prácticamente todo cableado, y sí, es un rollo, porque después tenemos, aquí estoy en mi oficina, y hay un montón de cables, y los trato de organizar con, con pequeñas correas, y cosas así, para que no molesten. Todo esto tiene que ver con el tema de hoy, no se los estoy contando solo por contárselos, ya vamos entrando en el tema de la ortodoxia. Pero bueno, pero prefiero que estén esos cables por ahí, a tener, imagínense, cada uno de esos cables que tengo por ahí colgando, sería una señal, o es una señal, electromagnética de la que me estoy librando. Entonces, al final serían, el computador, sería el teclado, sería el ratón, que estoy viendo solamente los que están aquí, sería el disco duro, externo, sería el wifi, sería, entonces, ya son cinco, solamente ahí te he dicho, cinco señales, que estoy evitando que estén a mi alrededor, solo por conectarlas con cable. Y eso, es muy importante, al final suma. Entonces, en fin, si quieres saber qué son los campos electromagnéticos, cómo nos afectan y por qué, y cómo debemos protegernos de ellos, entonces mírate la serie que te estuve, que te he estado publicando, que tiene dos partes en vídeo, y una parte en podcast, en un capítulo entero. No estoy segura, porque no estoy exactamente segura, cuándo te va a estar saliendo este episodio, por lo tanto es posible, creo que sí, a la publicación de este episodio, ya te habrá salido el episodio en el podcast, en el que voy a tratar todo el tema de los EMFs en profundidad, pero si no ha salido todavía, va a salir ya, pero estoy casi segura que cuando salga este, ya salió el otro, es que no estoy ahora mismo con las fechas en la cabeza, pero ve a buscarlo inmediatamente, ve a mi blog y busca para atrás, y mira todo lo que ha publicado, y lo encontrarás. ¿Y por qué esto es relevante para el tema de la ortodoxia, en el libro de Charles Eisenstein, Jimena, por favor, ¿por qué te estás yendo por las ramas? No me estoy yendo por las ramas, lo que pasa es que yo no, ahí es donde vemos todas las serendipias que nos están ocurriendo mientras analizamos este libro, y es que precisamente yo les he hecho esta serie, y precisamente el tema de la ortodoxia, que es el siguiente tema en el libro, habla de las tecnologías, que son no ortodoxas, o heterodoxas, que ya existen y llevan existiendo mucho tiempo, que están entre nosotros, que hemos decidido ignorarlas, simplemente porque son heterodoxas, simplemente porque son no científicas, simplemente porque no son probadas científicamente. Y el caso es que los EMFs sí son probados científicamente, por supuesto, eso no tenemos ninguna duda, eso lo acepta todo el mundo, pero en estos vídeos se hablaba de tecnologías que nos ayudan a protegernos contra los EMFs, tecnologías de la nueva historia, que no son modernas, es decir, que son cosas que ya llevan existiendo los siglos antes, porque recuerda que la nueva historia no es algo nuevo, la nueva historia es más antigua que la antigua historia, la antigua historia, lo que llamamos en este podcast la antigua historia, es la historia en la que estamos viviendo ahora mismo, que es la historia de separación, o también llamada el Matrix, y la nueva historia es a la que queremos ir para alejarnos, para salir del Matrix, pero esa nueva historia a la que queremos ir, en realidad es la historia más antigua, es decir, es como deberían ser las cosas, es como fueron antes de que entráramos en la, en la historia de separación, así que la historia, la nueva historia no es realmente nueva, le decimos nueva porque rompe con la Matrix, rompe con la antigua historia, que es la historia de separación, ¿sí? Espero explicarme. Entonces, todas estas tecnologías que nos ayudan, y estas ciencias que se llaman pseudociencias, porque no son científicas según la ciencia de la antigua historia, no son nuevas, la medicina china no es nueva, la homeopatía no es tan nueva tampoco, y está basada, puede que sea nueva, en que se propuso modernamente, pero sus principios vienen de muchísimo antes, a la capacidad de ciertos materiales como son los cristales, las piedras semipreciosas, para canalizar energías, eso no es nuevo, pero se le ha tachado, como lo ha hecho la ciencia, ya hablábamos en el episodio de la ciencia de esto, que todo lo que no esté dentro de la historia, o del mito de la historia de separación, se lo tacha de no científico, se lo tacha de lunático, porque simplemente viola la Matrix, viola los conceptos de la Matrix, y no permite que la Matrix exista en paz, es una ruptura, por lo tanto, siempre se le va a negar para protegerse a sí misma. Entonces, cuando hablábamos de esas tecnologías, y de esas pseudociencias, en los vídeos de la protección de MFs, que te hablaba, por ejemplo, de las organitas, como esta que tenemos por aquí, o te hablaba del aparato somavédic, que tiene por dentro minerales semipreciosos, metales, y tiene también electrodos que emiten energía, para armonizar, que son capaces incluso de cambiar la estructura del agua, y de volver el agua hexagonal, que hoy en día sabemos que eso es importante, te hablaba también de los Vivo Bays, que son protectores que podemos llevar con nosotros, para protegernos, todo eso son tecnologías, de la nueva historia, que nos pueden ayudar a transicionar a la nueva historia, que ya llevan existiendo muchísimo tiempo, pero que las hemos negado, porque no son parte de la ciencia, de la antigua historia, y precisamente, miren lo que yo vengo a entender, precisamente en las primeras páginas, del capítulo de la ortodoxia, nos habla, Charles Eisenstein, de las tecnologías, del interbeing, y una cosa, una remarcación que quiero hacer, es que hasta ahora, siempre he traducido, interbeing, como entre ser, pero creo que es más correcto, traducirlo como interser, ¿a qué me refiero? Porque interbeing, viene de la interconectividad, es decir, de que un ser, el interbeing, being es ser, inter, es esa entreconexión, ¿verdad? interconexión, más bien, quiere decir que un ser, no es individual, un ser está interconectado, con otros seres, por eso es la historia del interbeing, es decir, no del ser humano, o de cualquier ser separado, sino como elemento, de una matrix más grande de cosas, es decir, de una red que está toda interconectada, por lo tanto, como la palabra interbeing, viene de interconexión, perdón que me estoy haciendo un poco lío, con las palabras, creo que la traducción más correcta, no sería la, el entre ser, sino el interser, es decir, el ser conectado, interconectado, ¿me explico? Así que, él nos habla entonces, de las tecnologías del interser, el interser, que hasta ahora lo he traducido como entre ser, pero a partir de ahora, lo voy a seguir traduciendo como interser, precisamente, Charles nos habla de estas tecnologías, así de que todo lo que hablábamos, en los vídeos de EMFs, para protegernos contra los EMFs, como las organitas, el Somaveric, los VivoBase, son tecnologías del interser, y de eso nos habla el episodio. Y miren lo que viene a decir este episodio, y lo que yo, cómo he resumido yo este episodio, y es que enfrentar la ortodoxia, es vital para la transformación, para el cambio del mundo, porque cuando hacemos uso de todo aquello que ha sido etiquetado como no científico, o no científicamente probado, lo que estamos haciendo es un acto de activismo, porque cuando ponemos nuestra atención, nuestra confianza, y nuestra conciencia, en todas esas tecnologías, y en todas esas ciencias del interser, estamos violando el Matrix, estamos causando una ruptura en el Matrix, estamos dando nuestro voto, a tecnologías y ciencias, que se han venido a llamar heterodoxas, no científicas, y que incluso se hace burla de ellas. Cuando la burla, en realidad, y lo sabemos, porque lo sabemos como ocurre por ejemplo en los patios de los colegios, en el que un niño se burla del otro, y entonces ahí es muy curioso, porque los padres o los educadores, siempre le dicen al otro niño, se burla de ti porque te tiene envidia, o se burla de ti porque te tiene miedo, o se burla de ti porque se siente atacado por ti, o se siente intimidado por ti. El niño pequeño no lo entiende, el niño solamente entiende que este es un bully y me está atacando. Por lo tanto, ese bully debe ser muy fiero, ese bully debe ser muy valiente para atacarme, cuando en realidad lo sabemos hoy en día, y los adultos lo saben en el patio del recreo, que el bully en realidad es una persona o un niño, a veces no tan niños, completamente lleno de miedo, no es valiente, no es bravo, es bravucón, que es muy diferente ser bravo a ser bravucón. La bravuconería viene del miedo, viene de, te tengo miedo, por lo tanto te voy a atacar, antes de que tú me ataques a mí, o antes de que tú ataques a mi ser, porque normalmente no suele ser un miedo a un ataque físico, es un miedo a un ataque de cómo me considero yo, o sea, me haces dudar de mí mismo, o me haces cuestionarme a mí mismo, o me haces no sentir válido, por lo tanto te voy a atacar. A esto vamos a volver al final del episodio, porque Charles Eisenstein habla de esto también al final de este capítulo, y voy a tocar este tema de qué ocurre cuando, por qué una persona, y ya estoy hablando entre adultos, no entre niños, sobre todo esto se ve mucho en redes sociales, atacan a otras personas en redes sociales, o en la vida misma, pero también en las redes sociales se ve muy fácil, porque es lo que se llama los guerreros de teclado, es muy fácil ser un guerrero de teclado, es muy fácil atacar a alguien a través de un teclado, cuando estamos totalmente removidos físicamente de esa persona, o de otras personas que pudieran defenderlo, o lo que fuera, que es más difícil atacarlo físicamente, o verbalmente en persona. Entonces en redes sociales se ve mucho, que serían lo que se ha venido a llamar haters. Y de dónde vienen, ya hemos hablado en otros episodios, de dónde vienen normalmente esos comentarios de hate, que parecen como totalmente salidos de madre, o sea, se salen de madre, son comentarios que son, que realmente es como, que después se ha dado también en llamar, la generación de los ofendidos, y es que de repente, es verdad, hay una generación últimamente, desde hace, no sé, unos 20 años, 20, 25 años, que es la generación de los ofendidos, que literalmente se ofenden por todo, y que no se puede salir, por ejemplo, una persona haciendo un vídeo sobre cómo cocinar pan de masa madre, y realmente alguien se siente ofendido por eso, porque entendió que esa persona, y esto no lo estoy exagerando, o sea, realmente tú puedes ir a YouTube, ver un vídeo de cómo hacer masa madre, y de repente encontrar peleas, y es como, ¿por qué? Y esto es un tema que es como, el pan de masa madre, pero entonces ya cuando hablamos de temas más grandes, o temas que ya te pueden hacer sentir incluso más gatillado, acuérdense que hablábamos de eso, y hablábamos de por qué nos gatillan las cosas, entonces ya las peleas mortales en los comentarios de las redes sociales son tremendas, vamos a hablar de eso, entonces, pero lo que quería decir es que es muy curioso cómo en los patios del colegio y entre niños, los adultos y los educadores ven muy claro lo que está ocurriendo entre niños, pero después no ven claro cómo entre otros adultos y en sus vidas está ocurriendo exactamente lo mismo, entonces, voy a leer un poco porque esas tecnologías del intercer de las que nos habla Charles, me parece muy serendipituoso que nos hable, y nos dice que por qué, por qué esas tecnologías no han terminado de irrumpir completamente en nuestras vidas, por qué no han tomado ya el liderazgo para ayudarnos a sanar esas tecnologías y esas ciencias, que se llaman pseudociencias, etcétera, y él nos dice que es porque no estábamos listos para tecnologías que en vez de centralizar, distribuyen, es decir, es una tecnología que, por ejemplo, en vez de ser un iPhone que centraliza, tengo el código del iPhone súper patentado, no le puedes conectar a un iPhone un aparato de otra marca porque entonces no funciona, es esa centralización, estas otras tecnologías distribuyen, o sea, están abiertas, son tecnologías de la generosidad, lo mismo con las ciencias, la homeopatía, la naturopatía, todo lo que es ciencias alternativas, que las llaman también, son ciencias de distribución y son tecnologías de distribución, de dar, de ofrecer, mientras que las tecnologías de la antigua historia son centralizadas, estas son tecnologías, que no estamos preparados para estas tecnologías que le quitan el control a los expertos, y aquí estoy haciendo comillas, le quitan el control a los expertos para entregárselo a la gente, y son tecnologías que necesitan que nosotros veamos la interconectividad de todas las cosas para que funcione. Mientras nosotros no seamos capaces de aceptar que todo está conectado, es decir, yo estoy conectada no solamente contigo, estoy conectada también con estas rocas que están aquí, con estos cristales que están aquí, estoy conectada con la luz que está saliendo del sol, estoy conectada con el agua que me estoy bebiendo, estoy conectada con el aire, con la comida que me estoy comiendo, hasta que no aceptemos que estamos interconectados, por eso se llaman tecnologías del inter-ser, hasta que no aceptemos que estamos interconectados con absolutamente todo lo que nos rodea, es decir, recuerda lo que hablábamos en el otro episodio, no existe el medio ambiente separado, no existe el environment, el medio en el que nos movemos es en realidad nosotros, porque lo respiramos, lo comemos, lo bebemos, lo absorbemos, por lo tanto nuestro entorno no es entorno, entorno es lo que está, la palabra entorno quiere decir alrededor de, el entorno es ridículo, no está alrededor de, está dentro de nosotros, porque lo respiramos, porque lo comemos, porque lo bebemos, porque lo absorbemos, por lo tanto la palabra entorno no existe, está dentro de nosotros, cuando nosotros aceptamos que todo lo que está a nuestro alrededor, no está solo a nuestro alrededor, sino que está dentro de nosotros y es nosotros, podemos aceptar que estas nuevas tecnologías, o estas tecnologías de la nueva historia, nos afectan y nos cambian sin necesidad de que nosotros tengamos que comprobar cómo o aplicar el método científico para saber exactamente qué es lo que están haciendo. Y es curioso porque aunque estas tecnologías como hablábamos en los vídeos que te estaba contando, como el somaderic, como las forgonitas, como los vivobés, actúan de esta manera, actúan en nuestro entorno y actúan en nuestro cuerpo, son tecnologías del inter-ser, aún así, porque todavía somos imperfectos y no estamos del todo en la nueva historia y estamos transicionando y todavía tenemos la antigua historia muy enraezada en nosotros, lo primero que vamos a hacer cuando vamos a las páginas web de estas compañías o cuando intentamos entender cómo funciona una organita, es buscar estudios científicos, volvemos a lo mismo que ya hemos hablado, de cómo es que funcionan y de si ha sido comprobado que funcionan, porque necesitamos todavía aplicarle el método científico de la antigua historia a las cosas para nosotros podernos creer que realmente funcionan y no se trata, volvemos a lo mismo, no se trata de creer a ciegas en absolutamente todo, aunque no lo pueda ni comprobar ni probar ni nada, creo a ciegas, o sea, no se trata de ser, sí, de ser inocente y si te has escuchado en los otros episodios ya sabes a lo que me refiero con la inocencia, no se requiere ser como idiota, digamos esa palabra, está muy fea, pero sí, a eso es a lo que me refiero, o sea, que no, no es que como idiota me cree absolutamente todo lo que me digas, pero es interesantísimo ver cómo inmediatamente necesitamos la reassurance, el aseguramiento, digamos, si existe esa palabra, de que la ciencia ha dicho que sí funciona, la ciencia de la antigua historia ha dicho que las tecnologías del inter-ser sí funcionan, y se puede, se puede comprobar también en muchas cosas observándolo, como por ejemplo, se puede comprobar cómo cambian la estructura del agua, pero aún así me parece muy interesante que necesitemos todavía de esas cosas para entender la tecnología del inter-ser, y precisamente por eso es que Charles nos dice que como no estamos listos o no hemos estado listos todavía para entender, o para aceptar que la interconexión es lo que nos cambia, entonces por eso no hemos adoptado estas nuevas tecnologías, pero a medida que estamos aceptando esto más y más, también estamos viendo más y más estas tecnologías, yo hace 10 años, hace 5 años, creo que no existía un Somaveric, creo que no existía un VivoBase, creo que no existía un Orgonita, o si existían, estaban en reductos pequeñísimos de la sociedad, normalmente no accesibles a nadie, y digamos que lo que más teníamos accesible eran los cristales, las piedras semipreciosas, o los metales preciosos en los que muchas personas sí creían desde hace mucho tiempo, era como más accesible, pero como digo, eran reductos muy pequeños de la sociedad, y ahora se van viendo cada vez más, porque cada vez vamos aceptando más esta interconectividad, y esta aceptación de que el entorno somos nosotros también, y que todo lo que afecta al entorno nos cambia, y es nosotros, al fin y al cabo. Entonces, mira como dice también que, uno de los síntomas de que no estamos listos para este tipo de tecnología, es como los inventores de cualquier tipo de tecnología, inmediatamente van corriendo a patentar cualquier aparato nuevo milagroso que salga, porque están intentando contener algo que le pertenece a la nueva historia, dentro de las estructuras de la antigua historia. En la antigua historia lo tenemos que patentar todo, porque si no nos van a robar, porque es nuestro, porque tenemos la percepción de es mío, yo lo he inventado, por lo tanto me pertenece, por lo tanto lo voy a patentar, y eso es centralizar en lugar de distribuir. Y este es uno de los síntomas que inmediatamente todo lo patentamos, porque estamos intentando contener algo que es de la nueva historia, dentro de las estructuras de la antigua. Y dice que quizás, hasta que todos nosotros colectivamente, no ejemplifiquemos abundancia, a través de la generosidad, del servicio, del rendirnos, y del confiar, que entonces vamos a poder disfrutar de las tecnologías del intercer. Y volvemos a lo mismo, estamos esperando siempre pastillas mágicas, sé tú el cambio que quieres ser, si tú quieres que las tecnologías del intercer, y que las ciencias que llaman alternativas, te ayuden, te sanen, te armonicen, primero tú tienes que ser el cambio, y tienes que ejemplificar abundancia en tu vida, a través de la generosidad, del servicio, de la rendición, y de la confianza. Y del agradecimiento, como hablábamos en el episodio sobre el agradecimiento, el episodio en el que hablábamos de cómo co-crear con el universo, mírate ese episodio si no lo has visto, porque es muy importante, cómo co-creamos con el universo, es a través de la gratitud, no a través de visión o de ver lo que queremos, sino de agradecer lo que tenemos. Ahí lo explico muy bien, cómo utilizar la ley de la atracción correctamente, para que podamos co-crear lo que queremos ver. Entonces dice, nunca abrazaremos las tecnologías del inter-ser, desde la mentalidad de la separación, porque estas tecnologías no son una pastilla mágica, pero al final sí serán parte de nuestra sanación, porque aunque no son una pastilla mágica, como acabo de decir, sí se convertirán en parte de nuestra sanación cuando seamos capaces de aceptarlas, y de aceptar que nos sanan, y que podemos sanar con ellas. Por lo tanto, la principal importancia de las tecnologías del inter-ser no es qué son o qué pueden hacer, es decir, no es los estudios científicos de lo que pueden hacer, sino que la principal importancia de las tecnologías del inter-ser es que rompen la burbuja de realidad del matrix en la que hemos vivido, mostrándonos que ni nosotros ni el mundo es lo que creíamos. Es decir, todas estas tecnologías del inter-ser, por eso yo te decía que yo he sacado la conclusión de que usar estas tecnologías del inter-ser y usar las ciencias del inter-ser es un acto de activismo, porque cuando lo hacemos estamos creando una ruptura en la burbuja de realidad del matrix. Estamos violando el matrix, porque estamos poniendo nuestro voto, nuestra confianza, nuestra generosidad, todo eso que estábamos hablando en algo que está totalmente fuera del matrix. Y por eso es que son tan importantes estas tecnologías. no es en lo que pueden hacer, sino en lo que representan. Entonces ahí tenemos la medicina holística, el Qigong, la agricultura biodinámica, la memoria del agua, la química biológica nuclear, los círculos en los campos, los fenómenos, los fenómenos, los fenómenos, ¿cómo se llaman? Psychiatric phenomenon, que es PSI, se llaman en inglés PSI, PSI phenomenon, que son, sí, ver otros mundos o percibir seres que supuestamente no están aquí. en fin, cantidad de cosas que el autor nos invita a explorar porque, aunque no creamos en ellas, depende, hay personas que estamos más en la confianza en este tipo de cosas, personas menos, personas que apenas están empezando, pero nos invita a explorarlas porque al explorarlas lo que estamos haciendo es poner un signo de interrogación gigante en la burbuja de realidad del Matrix. Y con esto empiezan las pequeñas rupturas, las pequeñas fisuras que después nos llevan a dar un paso más hacia la nueva historia. Entonces, nos habla de una cosa, por ejemplo, hace muchísimo tiempo que hemos poseído la tecnología para vivir abundantemente y sosteniblemente en este planeta, pero las hemos usado para otros beneficios. Es decir, y esto lo quiero decir porque fue un dato que precisamente es un dato que encontré hace menos de una semana, pero es, de nuevo, muy relevante para este tema y es que él nos dice que hace muchísimo tiempo que tenemos la tecnología y las maneras de tener un planeta completamente sostenible incluso que pueda sostener muchísima más gente de la que ya existe, dar de comer absolutamente a todo el mundo sin dañar nada del planeta. Esa tecnología ya existe. Por ejemplo, la agricultura biodinámica, la agricultura ecológica en general, pero más allá de la biodinámica. Si no sabes qué es la agricultura biodinámica, te recomiendo que vayas, que investigues, que leas, porque la agricultura biodinámica, y si te interesa ese tema, dímelo y te puedo crear un podcast, un episodio del podcast hablando de qué es la agricultura biodinámica porque es algo de verdad espectacular. Aquí en Alemania, si vives en Alemania, conocerás los productos Demeter, los productos Demeter, están los productos biológicos o orgánicos y más allá, un nivel más es biodinámicos y que son orgánicos pero más allá, son biodinámicos. Entonces, si quieres entender, esos son los productos Demeter aquí en Alemania, pero en cualquier país puedes encontrar productos de agricultura biodinámica. Si los puedes encontrar y los puedes adquirir, hazlo, porque son una cosa espectacular para el planeta, para nosotros, para el entorno, para el interser, el interser, para todo. Lee sobre ellos si no lo conoces y si quieres saber más y te gustaría que te hiciera un episodio sobre ese tema, dímelo en los comentarios y te lo preparo. Y a lo que me quería referir con el dato es que hace menos de una semana que encontré un dato que me llamó la atención porque Charles Eisenstein dice que ya tenemos esa tecnología pero la hemos usado para otros fines y en un episodio pasado estábamos hablando de los ejércitos y de cómo es totalmente innecesario tener ejércitos y cómo solamente a través de deshacernos de los ejércitos podemos realmente dar un paso importante hacia la nueva historia hablábamos de esto en el capítulo en el que hablaba sobre la guerra sobre cómo ayudar realmente a la guerra para que se acabe míratelo si no lo has visto ¿sabías que para poder aplicar la agricultura biodinámica y o ecológica a todo el mundo y la agricultura también restaurativa que sería criar todos los animales en pasto acabar por completo con la agricultura industrial acabar por completo con la cría de animales industrial podríamos acabar por completo con todo eso y solamente tener agricultura biodinámica y animales criados en libertad en pasto solamente con el 10% del presupuesto que invertimos en el ejército y en la guerra y ahí te dejo un silencio para que pienses y este es otro motivo por el cual vemos como no podemos seguir pensando en acabar con la guerra con la guerra y lo que tenemos que hacer realmente es tratar de llevar caminos que nos ayuden o que ayuden a que el mundo cambie en pro de acabar con los ejércitos porque realmente el cambio que puede llegar en el mundo gracias a esto es gigantesco por ejemplo con todo el dinero que se invierte en la guerra solamente con el 10% ya podríamos invertir en cambiar toda la agricultura tener un sistema completamente autorrenovable y que diera de comer a todo el mundo incluso más gente de la que existe en el planeta que por cierto ya hemos hablado de eso no existe la escasez de alimentos existe el waste existe el que se tira la mayor y se se tira y se se desperdicia la gran mayoría de lo que se produce la cantidad de comida que se consume es muy poca la gran mayoría se tira por lo tanto hay comida para todo el mundo pero hay un sistema que realmente no funciona y lo que tenemos que entender también es que de lo que no se trata es de inventar energías renovables que sigan manteniendo al mundo con la cantidad de energía que consume de lo que se trata es de que consumamos menos porque al fin y al cabo el nivel de consumo de energía que tenemos hoy en día la mayor parte de esa energía está empleada en cosas que además no son buenas para nosotros así que estaríamos mucho mejor si las elimináramos por ejemplo torres de 5G torres de todas estas telecomunicaciones que son EMFs y que nos están afectando a la salud podríamos vivir perfectamente sin ellos hemos vivido sin ellos si eres de mi generación has vivido sin ellos así que si se puede nuevas generaciones ustedes si no conocen el mundo antes cuando no existía internet incluso con internet pero sin tecnología 5G wifi volando por todas partes 42 mil satélites en el espacio como quiere mandar Elon Musk o que está mandando no es que quieras que está mandando la vida es totalmente posible de esa manera por lo tanto no necesitamos toda la cantidad de energía que estamos derrochando así que de lo que se trata es no de inventar nuevas fuentes de energía sino de bajarle a la energía que estamos usando que además es en tecnologías que nos hacen daño así que lo que necesitamos en realidad es un cambio a nivel de sociedad por supuesto volver otra vez en toda la medida de lo posible a la pequeña agricultura de alta productividad y de labor intensiva y de pequeña escala es totalmente es totalmente posible tecnológicamente tecnológicamente la tenemos ahora políticamente no es realista porque ningún gobierno va a votar por esto ni se va a poner en ello nos toca a nosotros ir haciendo el cambio como con todo lo que ya hemos hablado en los episodios anteriores así que por favor si no te los has visto míratelos porque ahí hablamos de qué es lo que podemos hacer pero aquí es donde vemos todo lo que significa las tecnologías no ortodoxas porque en un mundo en el que eliminamos esas tecnologías no ortodoxas eliminamos también la posibilidad de los cambios que son necesarios para cambiar el mundo así que usar esta nueva tecnología es en sí una rebelión ok y una cosa me estoy acercando ya a la hora y todavía no he terminado de hablar de los temas pero voy a intentar esto me parecía muy importante pero otra cosa muy importante que nos toca en este tema de la ortodoxia es que nos demos cuenta como muchas personas esto lo voy a tocar más brevemente pero simplemente para que seamos conscientes como muchas personas que son conscientes de una cosa o que son conscientes de una parte del matrix no son conscientes de otra por ejemplo personas que completamente creen en no sé la acupuntura digamos esto me pasó a mí personalmente es una historia que me pasó a mí con con alguien que digamos que es alguien que conozco que se dedica a la acupuntura y es una persona maravillosa o sea es magia con la acupuntura la medicina china la lleva estudiando muchísimo practica tai chi o sea esta es una persona realmente dentro de todo lo que es esas pseudociencias verdad incluso atiende partos con simplemente con acupuntura o sea una persona realmente dentro de esas tecnologías y esas ciencias de la nueva historia o del intercer y me llamó mucho la atención como cuando comenzó todo el tema del COVID de repente fue una de las primeras personas que corrió voluntariamente y la primera a vacunarse y eso me llamó poderosísimamente la atención porque por supuesto es totalmente válido pero es una disonancia cognitiva entonces de eso nos habla precisamente en este episodio en este capítulo como hay personas que no conectan que todas las instituciones de la antigua historia están cortadas de la misma tela es decir la comunidad médica o la comunidad farmacéutica está igual de corrompida que la comunidad educativa está igual de corrompida que las clases políticas está igual de corrompida que el sistema monetario está igual están todos cortados de la misma tela todos son coayudantes del matrix y pertenecen al mismo matrix y entonces es muy llamativo como personas que en un aspecto pueden estar completamente fuera del matrix como puede ser esta persona que les hablo y en otro aspecto en otro aspecto estar completamente dentro de ella y no cuestionarla y eso ocurre entonces también el autor nos habla de cómo él puede ir por ejemplo a una conferencia de nutrición en la que la gente totalmente acepta que las recomendaciones nutritivas de hoy en día están terriblemente corrompidas y pertenecen simplemente a los beneficios monetarios pero luego no cuestionan el sistema educativo por ejemplo dicen con cosas como si solamente nuestros hijos tuvieran mejores desayunos en vez de estar desayunando cereales de caja podrían rendir mejor en el colegio y no se cuestionan que el sistema educativo que tenemos hoy en día en mayoritario no hablo ya desde pequeñas rupturas que pueden ocurrir como puede ser los colegios Montessori o como pueden ser otros tipos de estas educaciones pero en general el sistema educativo en general el sistema educativo de lo que se trata el sistema educativo al que hemos asistido todos y de lo que se trata es y aquí lo pone Leo de aquí es un agente para instilar en los niños la obediencia a la autoridad la pasividad y la tolerancia al tedio por el bien de un regalo externo por el bien de un beneficio externo es decir aguanta sea obediente a la autoridad diga lo que diga la autoridad aunque la autoridad esté equivocada sé pasivo haz lo que te dicen que tienes que hacer perdón y tolera el tedio porque creo que todos hemos sido conscientes de el tedio que puede ser la educación la mayoría del tiempo yo me acuerdo miren la pregunta de cuál es tu asignatura favorita cuál es tu materia favorita en vez de ser como por qué no son todas o sea todo debería ser no yo me acuerdo de tener mi materia o mi asignatura favorita y el resto eran un tedio y aún así me esforzaba por tener buenas notas y por sacar siempre buenas notas porque tenía que ser pero eran un tedio real o sea un tedio la educación es un tedio y si tú ya eres adulto lo sabes y si tienes hijos acéptalo la educación de tus hijos es un tedio para tus hijos y es así y es lo que es simplemente para que en el futuro puedas tener una profesión puedas ganar dinero y puedas tener la vida que supuestamente la matrix te dice que tienes que tener pero entonces si nos diéramos cuenta que quizás el niño que es saludable es el niño que se revela contra este tipo de educación y de este tipo de estandarización no del niño que es súper bueno en ella entonces una mejor alimentación no se trata de que vuelvan nuestros hijos mejores en un sistema educativo que está corrupto una buena alimentación da a nuestros hijos un mejor desarrollo y una mejor autocrítica y una mejor personalidad y una mejor posibilidad de que se desarrollen sus futuras y sus presentes capacidades pero luego también puedes hacer lo mismo vas a una conferencia en la que totalmente la gente no está de acuerdo con el sistema educativo y lo tiran y lo que quieren es implementar fantásticamente la educación en casa en comunidad en tribu en homeschooling que se llama pero luego los ves comer y ves su salud y es como que no ponen dos y dos together no ponen dos y dos juntos y luego ya activistas de cualquier otro tema en el que sea cual sea el tema cuando se enferman van a un hospital normal y se toman las medicinas que le dice un médico normal y no lo cuestionan entonces ahí es donde podemos ver como nuestra entrada al nuevo mundo está segmentada no todos estamos en todo todavía tenemos cositas de la antigua y pueden ocurrir estas disonancias cognitivas que me parece muy muy importante y por último quiero volver al principio para terminar el episodio por último quiero volver al principio en lo que hablábamos del tema de los bullies que también nos habla en el artículo o en el capítulo de la ortodoxia y es aquí quería volver y nos dice es muy natural actuar defensivamente cuando vemos que se nos está cayendo el mundo en el que creíamos y tratar de agarrarnos a él con mayor fuerza todavía entonces chas nos pregunta ¿te sientes gatillado cuando te hablo de tecnologías del intercer como del somavedic o del vivo base o de las organitas o de los cristales o del incienso o de la homeopatía o de la naturopatía o de cualquier otra cosa ¿te sientes gatillado por eso? entonces una cosa es estar en desacuerdo y decir no, estoy en desacuerdo por esto y esto y esto y otra cosa es reaccionar emocionalmente a lo que yo estoy diciendo y a eso es a lo que me refería al principio ¿por qué hay gente que reacciona emocionalmente cuando alguien comparte una receta para pan de masa madre que no concuerda con la receta que tiene él? tú puedes decir no estoy de acuerdo esa no es mi receta así no es como sale o no me parece o a mí me gusta de otra manera o pienso que no está bien pero ¿por qué hay literal discusiones donde la gente pelea? ¿por qué está la generación de los ofendidos? ¿por qué la gente se ofende? a mí me llama a veces la atención sí ese tipo de cosas o sea cuando a todos nos llegan y pienso les he dicho muchas veces pienso que a mí me llega poco porque a veces digo yo digo cosas y realmente debe ser que somos una tribu que atrae mucho a cosas buenas porque realmente yo pienso que tengo poco en relación con lo que también puede ser porque yo no entretengo esas cosas jamás me pongo a discutir con este tipo de comentarios jamás porque no tiene ningún punto y porque ponerte a discutir con este tipo de comentarios al final es reaccionar para intentar tú defender tu propio ego y defender tú tu propia opinión y no le veo punto o sea mi opinión es la mía porque mi realidad es la mía y tu realidad es otra porque es otra no quiere decir que tu realidad sea incorrecta y que la mía sea correcta simplemente es otra realidad entonces para qué discutir del tema que voy a tratar de probar que mi realidad es la correcta pues claro que mi realidad es la correcta para mí por eso es mi realidad pero ya lo hablábamos en otro episodio verdad creo que es en el pasado a este en el anterior a este yo no tengo por qué imponer mi realidad en otros hablábamos de los debates porque yo no debato no creo debates con voy a invitar al vegano no sé quién para debatir debatir qué si es que mi realidad no es la suya por qué voy a intentar yo imponer mi realidad en él o ella o él o en mí no tiene ningún sentido yo no puedo adherirme a sus principios porque mi realidad no es la suya puedo entenderlos poniéndome en su lugar recordemos lo que hablábamos en los episodios al principio si yo estuviera exactamente en tus zapatos probablemente hubiera hecho exactamente lo mismo pero por eso quizás es porque no entretengo este tipo de conversaciones que me llegan pocas en comparación con lo que le llegan a algunas personas que es constante pero yo creo que es también porque las entretienen es decir las contestan hacen vídeos de contestación o sea es como que al final es una guerra de egos que no estás luchando por la verdad estás luchando por defender tu propio ego entonces y personas que se ofenden por cualquier cosa por una receta de pan de masa madre y la pregunta que él nos hace es ¿por qué te ofende lo que yo estoy diciendo? una cosa es que no estés de acuerdo con lo que yo estoy diciendo y por lo tanto me digas o tengas una reacción normal de no estoy de acuerdo a una reacción emotiva en la que los comentarios de las personas ahí viendo de los haters atacan a la persona le dicen ¿cómo puedes decir esto? o ¿cómo puedes hacer esto? ¿cómo puedes hablar de esto? no entiendo cómo puedes hacer esto no entiendo qué te pasa esa es otra muy común no entiendo qué te pasa o le dicen has cambiado y es como wow primero sí claro que he cambiado y segundo ninguno conocemos a esa persona no sabemos nada de su vida no sabemos nada de sus condiciones conocemos partes muy pequeñas sobre todo aquí hablando del tema de personalidades online pero también puede ser con las personas de nuestro alrededor incluso las personas que conocemos en persona tampoco las conocemos tanto por lo tanto y recordemos que siempre si supiéramos todos los factores y viviéramos todos los factores que ha vivido una persona nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo entonces cuando hay esas reacciones emocionales es porque lo que yo te he dicho o yo cualquier persona está atacando tu propia concepción del mundo y te está haciendo sentir atacado o inseguro o te hace cuestionarte a ti mismo entonces dicen muchos si tú eliges ofenderte tú elegiste ofenderte y es real la otra persona está exponiendo algo y tú elegiste sentirte ofendido y muchas personas incluso me llama la atención porque en comentarios lo reconocen así o sea por ejemplo yo he tenido comentarios que me dicen me ofende o me siento ofendida que digas esto porque no sé va contrario a mi religión y yo digo pues está muy bien que lo expreses por ejemplo mi religión o cualquier otra cosa o mi opinión del mundo o lo que sea está muy bien que lo expreses pero eso lo eliges tú y recuerden lo que siempre les digo toma lo que te sirve de lo que estás recibiendo y lo que no déjalo fluir porque el mundo no gira alrededor de ti no gira alrededor de nosotros el mundo fluye y nosotros podemos tomar de él lo que nos sirve lo que nos es válido lo que nos ayuda y dejar que el resto fluya porque hay muchos otros peces en el mar que sí necesitan ese tipo de cosas entonces eso es algo que es muy muy importante muy muy importante que lo apliquemos en nosotros cuando una opinión de otra persona una receta de pan de masa madre de otra persona o cualquier tipo de pieza de contenido de otra persona u opinión de otra persona nos genera una respuesta emocional en la que queremos atacar a esa persona no simplemente decirle no estoy de acuerdo sino atacarla y decirle no me lo puedo creer eres una mala persona o no sé qué o lo que sea cuando reaccionamos emocionalmente y hacemos comentarios que están cargados de emocionalidad incluso muchas veces aunque los queramos disfrazar de no me importa te lo digo simplemente como comentario constructivo checa dentro de ti que poquito hay de comentario constructivo en realidad estás intentando estás recibiendo esa normalmente estamos recibiendo esa esa respuesta emocional y la queremos disfrazar de racional pero chequemos con nosotros mismos no se trata de que se lo demuestres a los demás o que se lo demuestremos a los demás sino de que nos lo demuestremos a nosotros mismos que es lo que yo realmente siento siento rabia siento ira siento furia quiero atacar a esta persona me hace me enfada lo que está diciendo ¿por qué? porque está atacando algo en lo que yo creo y algo en lo que yo identifico con mi ser ¿ok? entonces nos dice cuando yo reacciono emocionalmente a una idea que contradice mis creencias normalmente es porque ataca mi historia mi historia del mundo o mi historia de yo mismo creándome una incomodidad existencial siento cierta sensación de violación de mí mismo ¿no? de mi ser y esto no quiere decir que si tú respondes emocionalmente a lo que yo esté diciendo no quiere decir que tú estés equivocado y yo esté correcta no simplemente quiere decir que tú que tú rejection no me acuerdo la palabra en castellano que tú invalidación digamos de lo que yo estoy diciendo por mucho que tú lo quieras disfrazar de que es porque porque no está basado en ciencia o porque no está basado en la lógica en realidad simplemente es porque te está haciendo cuestionarte a ti mismo cuando tú reaccionas o cuando yo reacciono emocionalmente no es porque lo que tú digas vaya en contra de la lógica es porque lo que tú dices va en contra de lo que yo creo sobre mí mismo y sobre el mundo recordemos siempre y esto ya lo hablábamos en otro episodio que usamos la evidencia para apoyar nuestras creencias no es que apoyemos nuestras creencias en la evidencia que ya existe eso es lo que nos gusta pensar nos gusta pensar que nuestras creencias están basadas en la evidencia en la lógica es al revés la evidencia la usamos para apoyar lo que ya creemos y eso siempre requiere que lo estemos checando porque al final es lo que nos lleva a actitudes de la antigua historia y no nos deja avanzar hacia la nueva gracias por escuchar viaje a la nueva historia la reunión de la tribu conmigo Jimena de la Serna este podcast y el 99% de mi contenido te lo ofrezco completamente gratis dependiendo solamente del apoyo de seguidores como tú si quieres apoyar este viaje a llegar lejos te puedes suscribir a mi canal a mi blog y podcast en jimenadelacerna.com recuerda que toda acción por pequeña o anónima que parezca tiene un efecto mariposa inimaginable si cada que recibes una pieza de contenido mía que te inspire o ayude la compartes con una sola persona de tu círculo estarás pavimentando el camino del viaje al nuevo mundo y la reunión de la tribu será imparable gracias por viajar juntos nos vemos en el siguiente episodio de la tribu de la tribu de la tribu de la tribu y la tribu de la tribu